Y de Londres nos vamos a España. Yolanda Fernández, ¿cómo está esta situación por allá? Adelante, te escuchamos. Ana Lucía, pues aquí la peor parte la están sufriendo los aeropuertos. Estamos en pleno verano, en plena operación salida con miles de españoles con vuelos comprados para dirigirse a su destino vacacional, ya sea nacional o internacional. Ahora está un poco más despejado, poco a poco se vuelve a la normalidad, pero las largas filas, el colapso se vivía desde primera hora de la mañana, sobre todo frente a los mostradores de facturación. No funcionaban las aplicaciones, tampoco el sistema informático. Se tenía que recurrir al método tradicional, al del bolígrafo y el papel. Y esto ha provocado numerosos retrasos en los vuelos y algunas cancelaciones. Desde AENA, el gestor de los aeropuertos aquí en España, nos dicen que había programadas 4.700 operaciones para el día de hoy. Algunas se han quedado en tierra. Esto es solo parte de ese apagón mundial porque también han sufrido problemas las estaciones de servicio, las gasolineras con esas transacciones que se pagaban con tarjeta e incluso algunos centros de salud y hospitales en diferentes regiones de España, donde se han tenido que retrasar consultas o incluso alguna que otra prueba, un chequeo médico. Poco a poco aquí se vuelve a la normalidad, pero claro, va a costar. Donde estamos viendo esas largas filas ahora en este aeropuerto, por lo menos de Madrid, Baraja, si se repite en el resto de aeropuertos españoles, es frente a los mostradores de atención al cliente. Quieren saber qué va a pasar con sus pagos, con esos boletos que han perdido y sus conexiones que todavía están por realizar. Ana Lucía. Por supuesto, pues así la situación que prevalece en todos los aeropuertos del mundo que se han visto afectados. Yolanda, gracias. Gracias.